Enviamos una denuncia concreta al Gafi, que es la entidad que controla en todos los estados el lavado de dinero. Es un órgano de carácter internacional, cuya presidencia ahora está a cargo de Rodríguez, que es brasilero, y que tiene distintas regiones. El Gafi central está en París, no vamos a ir a París porque no me deja Tirucho, vamos a mandar por carta. Pero el regional está en Sudamérica y hoy el presidente es Aníbal Fernández. Con lo cual a la coalición cívica se le planteó un enorme problema. Cómo denunciar a quienes cómplices de los delitos que se dan a conocer para que alguien... Estamos viendo que en esta fase final del kirchnerismo se están apoderando de las instituciones de control. Para garantizarse impunidad y para perseguir. Como líder de la coalición cívica le decimos que nosotros vamos a impugnar esta designación, vamos a impugnarla después por sus antecedentes ante la justicia, pero que ese es quizás el hecho más grave de este año. La designación de Echegaray al frente de la FET. Entonces no ha ganado Abad que quería controlar la legalidad, sino que ha ganado la ilegalidad y ha ganado Kirchner y Echegaray. El triunfo de la ilegalidad y el negociado es la designación de Echegaray. Y le pido al señor Abad, en nombre de los intereses de la Nación, que hable y que diga toda la verdad. Porque esto va a contribuir a saber las verdaderas razones por las cuales Abad renuncia. El triunfo de la ilegalidad y el negociado es la de la Ilegalidad y el negociado es la de la Ilegalidad y el negociado. Gracias. Gracias.